En cadenados con sentadas en las vías o saboteando los raíles, las protestas de los antinucleares han impedido este domingo casi por completo el avance del tren con basura radiactiva alemana. Procedente de Francia, el convoy con 2.500 toneladas de residuos altamente tóxicos se encuentra a menos de 40 kilómetros de la estación de Danenberg. Pero las sucesivas acciones de protesta hacen imposible saber cuándo llegará a su destino. Allí el cargamento será reubicado en camiones para recorrer los últimos kilómetros hasta Gorleben por carretera. Los antinucleares cada vez más numerosos consideran que este lugar de almacenamiento temporal no es seguro. El sábado en una manifestación multitudinaria pidieron el adelanto del apagón nuclear en Alemania previsto para 2022 y una solución definitiva para el almacenamiento de desechos radiactivos.